Colgar en internet una foto de las últimas vacaciones, dar nuestro nombre o nuestra dirección a terceras personas en la red, esto que diariamente hacen miles de personas puede convertirse en un arma de doble filo, sobre todo si esa información corresponde a menores de edad. Un estudio reciente asegura que el 75% de los niños de entre 9 y 11 años de Europa pasan entre una y dos horas diarias en las llamadas redes sociales. Facebook, Twenty, MySpace, Twitter, son solo algunas de las páginas en las que los menores acceden sin control. En muchos casos. Las tecnologías son buenas, las redes sociales son buenas, es un nuevo entorno de comunicación para los niños, para los adolescentes, para los adultos, nos abren las puertas al conocimiento, pero sí hay que prestar una especial atención a lo que estamos perdiendo en cuanto al control de nuestros propios datos personales y sobre todo por el desconocimiento y la candidez que puede tener un niño o un adolescente a la hora de dar datos suyos y de terceros, sobre todo en redes sociales. Hoy, en el Día Europeo de la Protección de Datos, la agencia vasca que gestiona todo lo relacionado con esta materia ha presentado nuevos recursos didácticos para que puedan ser utilizados en las aulas del último ciclo de primaria a partir del próximo curso. Un vídeo animado recomienda a los menores no dejar información privada, tanto personal como de su entorno, en Internet o en las redes sociales. Es decir, muchas veces las instituciones no llegan donde, bueno, pues por falta de competencias, por falta de tiempo, simplemente, y es ahí donde los usuarios y las usuarias de Internet tienen que tener la capacidad de ser autónomos y de administrarse, y de administrar su patrimonio, en este caso son sus datos. La sensibilización en este sentido también debe darse en el entorno familiar. Los niños son usuarios nativos de Internet, no así sus padres, y por eso uno de cada cuatro progenitores desconocen los riesgos que entraña la red de redes. Por otra parte, la Agencia Vasca de Protección de Datos ha presentado un vídeo en el que se invita a administraciones y empresas a que analicen si tratan la información sobre las personas respetando los derechos de estas.